Hoy día hemos trabajado los comerciantes de la feria, muy buenos dirigentes además, con todos los equipos municipales porque en Quinta Normal Las Buenas Ideas se apoyan. Esto partió de una conversación y una propuesta de nuestros dirigentes de la feria, porque hoy día la sociedad ha cambiado y necesitamos entregar a nuestros vecinos rápidamente no solo la modernidad, sino que un lugar que les haga la vida más fácil. Cuando se trabaja todo el día y se llega tarde a la casa y no hay tiempo para ir a comprar, tenemos a la salida de nuestros metros un lugar que tiene de todo para cocinar, productos sanos de nuestras ferias libres, productos saludables y podemos hacer comida rica y sana que permita que nuestros niños y nuestra familia estén bien alimentados. Alcaldesa, disculpe la valoración que ha tenido el público de esta feria. ¿Cómo ha sido? Bueno, el público está feliz. Los vecinos aquí en Blanqueado son los vecinos que salen del metro en general. En la Feria Loburde también tenemos un desarrollo inmobiliario, son los vecinos de los departamentos que van a comprar y los del metro. Por lo tanto, están contentos, sobre todo las mujeres. Bueno, hay muchos hombres también cocinan, también están contentos porque no hay tiempo para ir a comprar, la modernidad es así y ellos compran a la salida del metro.